Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real In my life I see where I've been I said that I'd never fall again Within myself I was wrong My searching ain't over Over I know that you are the woman You see your world inside her I'm the last woman I know she's standing by your side Enjoy my life forever There's a band of gold that shines Waiting somewhere If I can't believe in someone as true To fall in love is so hard to do I hope and pray tonight Somewhere you're thinking of me, girl Yes, I know, I know that you are the woman I see your world inside her I know that you are the woman I know she's standing by your side Enjoy my life forever I know she's standing by your side There's a band of gold that shines Waiting somewhere Oh, it's enough to make you cry When you see her walking by And you look into her eyes And you look into her eyes Whoa, 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 whoa Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!